Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Moneditas Oficial Y aqui andamos nuevamente En la maquinita de tragamonedas Nos encontramos en el famosisimo juego Goldfish amigos mejor conocido como el juego marino Vamos a ver que tal nos va Esperamos poder llevarnos un muy buen premio Le estamos ingresando credito correspondiente Porque nos vamos a arrancar con apuesta maxima 9 lineas por 10 amigos 90 pesitos el tiro Es la apuesta mas solicitada en el canal de Moneditas Oficial En el canal de Youtube Y en la pagina de Facebook Aqui estamos a la orden Suscribanse, compartan y recomienden Todas las redes sociales de Moneditas Oficial Y nos vamos a arrancar con el primer video del dia de hoy amigos Aqui en el Goldfish A ver que tal se pone El dia de ayer nos fuimos Bien pero bien cuajados amigos Los que vieron los videitos de ayer Fueron 4 videos Y la verdad se pusieron bastante bien Muchas gracias a todo aquel que esta compartiendo Los videos amigos Que esta dejando su like Y comentando Cero 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 Vamos 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 Está ajustado el doblaje amigos Le vamos a seguir jugando al máximo Recuerden que Son 9 lineas por 10 90 pesitos el tiro Y pues vamos bien Vamos con un poco de perdida Pero Un doblaje amigos nos puede cambiar el marcador Vamos a ver ahí Vamos a ver ahí Ay no mas Jayan Ahí esta puro yogur de fresa Como pueden ver amigos Este doblaje nos cambió el marcador De 2470 Vamos a ver en cuanto queda amigos 4630 Recuperamos nuestro crédito de inicio Mas aparte agarramos un poco de ventaja Algo bien Eso esta bueno Vamos a darle doblaje Por 3 Cero amigos Los doblajes en ocasiones sueltan En ocasiones no Es por eso que yo me arriesgo Premios grandes amigos Porque aquí Cuando suelta Suelta Ahí esta Ni modo Ahí nos faltó uno Reintegro Cero Cero Nos vuelve a bajar de crédito de inicio amigos Seguimos jugando Recuerden que un solo doblaje Nos puede cambiar El marcador A ver Cero Ni modo Esta bueno ese numero Pero Pues no traía nada Cuando toque un cero aquí Ni para que moverle amigos Mejor aseguramos premio Y seguimos jugando Pérdida segura Mira nomas ahí arriba Algo bien hubiera estado Echale 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 Muchas gracias A todo aquel que apoya Moneditas Oficial En todas las redes sociales Estamos a la orden amigos Recuerden que Estamos a punto De llegar a 40 mil Suscriptores En el canal de youtube Ahí para que van Y le echen apoyo amigos Dejen su comentario Dejen su like Compartan Suscríbanse al canal Para ver si podemos finalizar Agosto amigos Con 40 mil suscriptores Vamos 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 Uno Ahí está 400 pesitos Bastante bien Cero 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 Ay Ay Sencillo Vamos 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 Por un buen premio Y Cero amigos Ni modo Así es esto En ocasiones se gana En ocasiones se pierde Los doblajes amigos Así como te dan Te quitan Y pues Chequen nomas Llevamos Un poco de pérdida Pero le seguimos jugando Vamos 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 A ver ese Está bueno 300 Vamos a darle doblaje Es un uno Nos suelta un tres Amigos 900 pesitos Algo bien Con eso Con ese premio Está bien Mandamos a crédito Casi Nos suelta Bonos Amigos Cero Un reintegro Cero amigos Estamos a punto De recuperar Nuestro crédito De inicio Recuerden Que no es fácil Jugar en una maquinita Tragamonedas Yo les comparto La realidad Si gano Lo comparto Si pierdo Lo comparto Ahí podemos agarrar Un buen premio Pero si nos toca Un cero Se acabó Ese buen premio Que tenemos 390 Vamos Ay no macha Un buen doblaje Cambia El marcador Amigos 2340 Más nuestro crédito Vamos a ver Cuanto marca 6010 Algo bien Seguimos Cero Como ustedes Lo han estado pidiendo Amigos Que no ponga Cuanto es lo que gano Es lo que estamos Realizando ahora Los Los títulos Amigos No tienen Cuanto es lo que se gana Solamente Pues si ganamos O perdimos O las apuestas Ahí para que estén Al pendiente No olviden compartir Todos los videos De moneditas oficial Ahí va 50 Y Pues yo finalizo Video amigos Porque Ya se acabaron Los 8 minutitos Aquí estamos a la orden Su amigo moneditas oficial Los espera En los próximos videos Gracias por su apoyo Nos vemos en la próxima Chao